Aún sigo así, atrapado aquí Aún no estoy del todo roto Lo que se sueña se pierde pronto Y este sueño me supo a poco Yo sigo aquí en España a las ocho Yo sigo aquí en España a las ocho Podría vivir como si fuera otro Podría dormir Yo sigo aquí en España a las ocho Tengo un deseo solamente Soy un cobarde online No sé si somos muchos No sé si somos pocos Pero yo os espero Yo sigo aquí en España a las ocho 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 Pero de culo y cruzados de brazo Era distinto Estaba claro Estaba claro Y era tan raro Y era tan raro Desde el principio Y era tan raro Y era tan raro Y era tan raro Y era tan raro Si nos quieres encontrar Si nos quieres encontrar Solo verás Vasos rotos En esta ciudad Si nos vienes a buscar Solo verás Un vaso roto El mundo seguía girando Mientras tanto tú y yo cuesta abajo Estábamos tan confiados Contra corriente Somos extraños Si nos quieres encontrar Solo verás vasos rotos en esta ciudad Si nos vienes a buscar Solo verás vasos rotos Si nos quieres encontrar Solo verás vasos rotos en esta ciudad Si nos vienes a buscar Solo verás vasos rotos Vasos rotos Vasos rotos Vasos rotos Reventaba de ganas de abrazarte Justo cuando salías de puntillas de mi vida Sin darme tiempo para acostumbrarme Me quedaban un par de cosas que decirte todavía Pero creo que no las oirías Y aún gritando con la fuerza de un león Cambios A la fuerza no me gustan Yo los odio No estoy de acuerdo Para mí Aún no era el momento Giran en mi cabeza Como locos los recuerdos Apareciendo a cada instante Indiscretos Y aún no me curas No soy mala No soy todo lo que dices Es mentira Creo que aún puedo mirarme Y ser yo misma Tú intentando